Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, vengo a hacer directo así de Strangis, in the night, pues digo, aprovecho esta tarde de sábado, le pegamos un poquito al modo carrera, le pegamos un poquito al episodio número 19 de este modo carrera jugador, espero que vaya todo bien, espero que estéis todo joya, todo perfecto, episodio número 19 de este modo carrera, primera temporada en el FC Barcelona, estamos vivos en Champions, en Copa, en Liga, en todo. Así que, vamos allá. Eh, espera, 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 antes de empezar, antes de empezar, esto es una resubida de un directo que he hecho aquí, ya sabes, en la plataforma morada, te dejo abajo la descripción, porque cada vez somos más, estamos jugándolo todos ahí, decidimos entre todos, y, oye, me haría mucha ilusión que te vieses también para acá, y que le dices un like, te suscribieras si no estás suscrito, si no estás descubriendo, se lo pasas a tu abuela, a tu perro, a quien tú quieras, a tus colegas, y que crezcamos todos juntos. Venga, ya está, no te doy más la tabarra, venga, que empiece el vídeo. EA Sports, ¿triplete o me voy? ¿Quién es este man? No sé quién es este man. Actualización del título. Eh, no quiero actualizar el título. Aceptar, aceptar. Eh, aceptar otra vez. Y aceptar otra vez. Aceptar otra vez. 12 puntos. 14 el Atlético de Madrid primero. Eh, si lo ganamos, lo pasamos. Así que hay que mostrar la mejor versión de Samu Galicia, que ya le empiezan a pesar un poquito los huevos, a pesarle un poquito el culo también. ¿Por qué? Porque tenemos 31 años, estamos ya siendo mayores, hemos perdido velocidad, pero lo que no hemos perdido ha sido un disparo, mi hombre, que no tiene ni el cártel de México. Si le das a un palo hoy, me das subs. Sí, hombre, voy a dar 17 palos hoy, pues 17 subs tengo que dar. Vamos a jugar partido, vamos a jugar partido. ¿Qué tiene el Atlético de Madrid? A Juan Feliz, Ogo Chukwu, Frenkie de Jong, Smith-Rowe, que jugamos también con Smith-Rowe. Rowe, Zaraujo, Lukumi, Willis, ah, Wills, Wills. Creía que era Willis, digo, será Bruce Willis, tranquilamente. Eh, no sé, partido un poco random con este Atlético de Madrid. Ahí estaba Juan Feliz, Frenkie de Jong. Con Frenkie de Jong coincidimos en, eh... ¿Dónde coincidimos? ¿En el Manchester? No, en el Chelsea. Y ahí estamos nosotros, que somos unos dioses dorados. Frenkie, traidor, perro. No como yo, que he cambiado solo siete veces de equipo. Pater Nostric, y está sin el chelo santificado sea Di Giorgio. Y ojalá me lo vuelva a encontrar en este modo carrera. Amén. Mira, mira la Cobra Galicia. Mira la Cobra Galicia cómo va poco a poco ahí preparando la picadura. La picadura de la Cobra Gay. ¡Mano! Soy el mejor jugador de la historia del fútbol. Pa' los pibes de la grada. Pero no meto una falta, macho. Es acojonante. No meto una puta falta. Vamos a... ¡Despertamos! ¡Despertamos, por favor! Que alguien le ponga la alarma a mis jugadores, por favor. ¿Qué miras, Cholo? Déjame tranquilo, coño. Estoy intentando aquí jugar de puto chill. Ya llego yo. Ya llego yo. He atravesado al árbitro, creo. ¡Venga, va, coño! Un poquito de contra. ¡Venga! ¡Lang! ¡Ay, pásamela antes, coño! En vez de Lang le voy a llamar Lag, tío. Va tardísimo. ¡Joder, qué pase! ¡La madre que me parió! ¡Oye! ¿Qué está pasando aquí con la cantera? Por favor, trabajemos un poquito los pases. Que uno ya es mayor y tiene que dosificarse. ¡Hostia, la presión del Atlético de Madrid, tú! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué hacemos con Trita? ¡Esa es! No es la mejor contra de la historia. No os voy a mentir. Es una contra de mierda. No, el partido está siendo apasionante, la verdad, ¿eh? Me lo pongo para echarme siestas, este partido. ¡Ahí! ¿Ha hecho algo el Atlético de Madrid? No, todavía no. Vale, perdona. ¡Ah, que la tengo yo! ¡Ah, perdón! Me la ha quitado, perdona. Va, 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 va. Nos toca. Gracias por despertarme, chicos. ¡Venga, mete gol y a tomar por culo ya este partido! ¡No fuera juego! ¡No! ¡La tiré al muñeco, coño! ¡La tiré al muñeco! ¡No me jodas! Por favor, Xavi, cámbiame, cámbiame, que me voy a dormir al banquillo, por favor. ¡Qué partido! Increíble. Esta siesta os la dedico a vosotros, chicos. Partidazo en el Wanda, ¿eh? Ahora habrá terminado 3-0. ¡1-2! Ganó el fútbol, perdió el sueño. ¡Buah! El todopoderoso Lutheran. ¿Seremos capaces de marcarle un gol al todopoderoso Lutheran? Estos son los partidos que hay que aprovechar, ¿eh? Estos son los partidos que hay que meter 17 goles para luego quedar Pichichi en Champions eliminados en octavos. Vamos a jugar este partido contra el Lutheran. Metemos 3 goles y pedimos cambio. Porque hay que dosificarnos ya porque no llegamos a todo. Fíjate qué pedazo de estadio, ¿eh? El todopoderoso Lutheran, campeón de la Copa Konami 7 años consecutivos. Así que cuidado porque se viene rival grande. Somos dioses. Somos dioses. Toma. Toma. ¿Asistencia? ¿Asistencia en Europa? No, no, no. Pecheo. Pecheo mi jugador. Está muriendo este jugador ya, ¿eh? Por eso decía en el anterior episodio que este iba a ser nuestro último baile en un grande. Porque es que yo creo que ya no estamos para grande. Bueno, espérate. Que sí que estamos para grande. ¡Qué parada, perro! ¡No celebres el gol! ¡No celebres el gol! ¡Qué sinvergüenza en Sufati! ¡Chupagoles! ¡Chupagoles, hombre! ¡Chupagoles! 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 Crisis en el vestuario. Crisis en el vestuario con este chupagoles. Y el portero nada. A mí me hacen las paradas de su vida siempre los porteros. Como que juegan contra el dios del fútbol todos los porteros. Se vienen arribísima. ¡Qué sinvergüenza en Sufati empujándola a Xavi! ¡Hombre, no celebres eso! Eso es antifútbol lo que ha hecho en Sufati. Siéntale en el banquillo, hombre. Siéntale en el banquillo. ¡Qué perro el Anzu Fati! Pues ya no se la voy a pasar ya en toda la temporada, hombre. ¿Rencoroso? No. Tengo buena memoria. Pero rencor, no. Pero no se la voy a volver a pasar. Toma. A ti sí que no eres Anzu Fati. Pásamela. ¡Mi momento! ¡Hala la madre que me parió, tío! ¡Damos arcadas! ¡Damos arcadas, eh! ¡Damos arcadas, tío! ¡Mira qué disparo de mierda! Eso lo podría haber hecho yo en la vida real. Pero este jugador con 92 de media es imposible. ¡Boh! ¡Que pase! ¡Que fuera de juego, tío! O sea, es que no hago nada bien. ¡Ah, no! ¡Me pitó descanso en vez de fuera de juego! Me tengo que convertir en jugador referencia... ¡Eh! Mira, mira, mira que falta. ¡Pítame falta! ¡Pítame la falta! Vale, vale, vale. Perdón, que me pongo muy nervioso. Me pongo muy nervioso. ¡Boh! ¿Asistencia? A ver si damos asistencia. Creo que nuestro futuro está ahora mismo de MC. Porque hemos perdido la velocidad, pero no la clase. Asistencia en Europa. No metemos un gol al arco iris, pero asistencia a Soye. Llevamos cuatro ya esta temporada de momento en cuatro partidos. Iker Casillas, 2008, Best Highlights, el santo skills. El santo, el santo Iker Casillas. Ahí está, gente. Volvió en forma de Riyan. ¡Vete a tomar por culo! Y me la saca el defensa, tío. Estoy moufado. ¡Eh, suéltenme! ¡Vamos, perro! Pero ¿por qué no me dejan ni la celebración? No me han dejado ni la celebración. Estoy en modo Michael Estrada, tío. Me tengo que poner... Tengo que activar el modo Sexo Valencia ya. Ener Valencia. Va, cambio, chicos. Aplausos. Aplausos a este jugador, por favor. Aplausos a este jugador que lo ha dado todo en 77 minutos. Una asistencia y un gol. Aplausos. ¿Entrenamiento? No puedo entrenar. Perfecto. Estoy de suplente después de haber hecho un partidazo. Perdona, Xavi. ¡Uh! Derby de Cataluña contra el Español. Derby de Cataluña contra el Español. Entrenamiento. Vale, vale, vale. Empezamos de inicio. Derby de Cataluña, chicos. Ambientazo, papá. Ahí estaría yo tomándome una cerveza, la verdad. Así con la banderita. Cervecitas y ya está. ¡Hostia! No he puesto los objetivos ni nada. Soy gilipollas. Bueno, y no me ni a pata de filisa. La, 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 la. Ya está. ¡Buf! Otro, otro. El santo. Iker Casillas otra vez. Iker Casillas otra vez, gente. ¡Bah! Jugadorazo. Jugador de fútbol total. Sí, hombre. Si llego a meter eso, ya me jubilo. Te lo juro. No, no. Poseídos por Casillas y entrenados por Buffon. Son los porteros que me tocan, eh. Tienen el espíritu Casillas dentro y llevan, y llevan 17 años entrenando con Joan Luigi Buffon. Un entrenamiento secreto de Joan Luigi. ¡Vamos! Pase para asistencia, eh. Eso no cuenta como asistencia, pero... Hostia, Alex Hunter, después de hacerse la permanente, ¿eres tú? Yo creo que es Alex Hunter, eres clavado. ¡Ojo! ¡La Font! ¡Saquen a Kruger! ¡Saquen a Kruger o me voy! ¡Toma! Que yo ya estoy viejo, ya no puedo hacer todo. ¡Eh! ¡Mano o algo! ¡La gano! ¡No la gano! Al final termino en el Barça de portero, eh. Anda, Ansu, haz algo, crack. Es que ya no van ni a puerta, chicos. Mis tiros especiales, marca América, ya no van ni a puerta. Ya no van ni a puerta. Olemos un poco mal, yo creo, eh. ¡Toma! ¡Mira qué pase! ¡Te he dado! ¡Ay, coño! Estoy muy jugoncito, eh. He perdido mucha definición. Pero, joder. Estoy metiendo unos pases. Estoy dando unas oportunidades de gola al resto de compañeros. Que es que los que no lo están metiendo son ellos. Pa' que luego te hagan esto encima. Pa' que luego te hagan esto el tercero. La madre que me parió en 60 minutos, chicos. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¡Toma! ¡Que pase! ¡Dale! ¡Joder! Otra vez. Otra vez Casillas. La madre que me parió. Otra vez Casillas. ¡Mano! ¡Cara o algo! ¡Pita cara, árbitro! ¡Falta! ¡No es nada! Me volví un flojo, la verdad. Ahora pido falta por todo. Antes no. Antes como no me podían coger. ¡Toma el pase! ¡Vamos! ¡Coge la pelota! ¡Coge la pelota! Le doy una vuelta a este partido yo, eh. Quedan 20 minutos. Le voy a dar la vuelta yo. ¡Toma! ¡Dame! ¡Ay, coño! Para los pibitos de la grada en el derbi. Pero no puedo regalar tantos balones. Me va a echar la bronca el club. Por favor, tienen que ganarla ahí. Tienen que ganarla ahí. ¡Tenéis que ganarla! 2-4. ¡Qué vergüenza, chicos! ¡Qué vergüenza! Voy a salir en redes sociales y en rueda de prensa a pedir perdón a la afición. Decir que voy a trabajar yo en ello. Que no se preocupen. No lo sé. Este año y Man of the Match. Este año es año de Eurocopa. O sea, podemos ganar una Eurocopa en este Last Dance, entre comillas. ¡Contra la Almería! Padre nuestro, nuestras alucinas santificadas sean tus goles. Vengan nosotros tus fallos. Digo, no al revés. Que vengan los goles, no los fallos. Bendecidos. Y tú también, amigo. Bendecido. Porque si no, nos empezamos a descolgar en liga. Y tenemos que marcar goles, chicos. Tenemos que optar a Pichichi. Tenemos que optar de todo ya. ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Haz lo tuyo! ¡Hostia, chaval! ¡Qué golazo! Mira, 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 mira. Puskas, Puskas, Puskalicia, Puskalicia aquí lo tienen, miren. ¡Miren! ¡Pum! Puskalicia. ¡Qué cojones! Célérralo bien. Xavi, que he metido el Puskas, coño. ¿Cuántos Puskas tiene Haaland? Ahí ya estamos. Cuatro goles en siete partidos. ¡Vamos, qué asistencia! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Cabrón, fúmatela tú! ¡Que me sube una asistencia! ¡Que ahora tengo que ser jugador de equipo! Va, va, va. Se viene aquí la asistencia. Miren, chicos. Miren qué asistencia es a Puskalicia. Miren. A quien no remate ahí no sabe de fútbol. Quien no haya rematado ahí de primeras no tiene ni idea de fútbol. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! La que me hizo. No, no, no. Le salió mal. Hostia, yo solo contra cinco, ¿eh? Yo solo contra cinco. Y mira, 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 mira cómo ha vuelto a Puskalicia. Mira cómo ha vuelto. Mira cómo ha vuelto. Quita, perro. No me toques. Que valgo más dinero que tú. ¡Oh! A dormir. A dormir. La perdí, pero le mandó a dormir. Le mandé a dormir. Pero la perdí. Pero 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 le mandé a dormir. Oye, Samu, me quitaron la titularidad hacia mi equipo. ¿Crees que debería lesionar al Ijué titular? Lo que no sea lesito es como no lo has lesionado ya. Mi recomendación es que lo dejes en silla de ruedas. Y así el club, pues, solo te pueda sacar a ti. Esos son mis consejos. Viva la competitividad. Viva la violencia. Y viva la sangre. Rómpele las piernas a ese hombre. Yo haría lo mismo. Mufacelona, tío. Somos el Mufacelona ahora. O sea, mi labor en todos los equipos a los que he ido menos al Real Madrid ha sido resucitar muertos. Y se me da de puta madre resucitar. ¡Vamos, coño! Mira qué golazo este, eh. La prolongación que me ha hecho ahí trincao es de Dios. Y la definición... Me he puesto nervioso, yo creo. Mira, eh. Mira qué nervioso me he puesto. ¡Buf! ¿Habéis visto cómo he hecho una bicicletita ahí? Me he puesto nervioso. Me he puesto nervioso con este gol, yo creo. ¡Alan Varela! ¡En pie todos que sale un man de boca! Volvemos a coincidir con Alan Varela en el campo, chicos. ¡1-2! Remontadón de Samu Galicia. Sigan ladrando. Best player of the world. O mejor jugador de historia, John Futschball. Y como se diría en argentino, Lionel Andrés Messi. Vamos allá. Vuelve la Champions. Vuelve la ilusión. Vuelve el fútbol del pueblo. No conozco a nadie del Frankfurt. Me la pelan. Buenas salchichas, eso sí. Padre nuestro que estás en los cielos. Danos muchos goles y mucha alegría y... Osadía. Para ti. ¡Boh! Otra vez. Otra vez. Un discípulo de Gianluigi Buffoni y Iker Casillas. ¡Mira que pase! ¡Claro! ¡Revienta tú! ¡Ay! A punto de la asistencia. A punto de la asistencia. Otra vez. Jugadita ensayada. Que esta no se la esperan. Por segunda vez. ¡Toma que pase! ¡Dale! ¡Macho! ¡Pero quién coño es este portero! ¡Toma que esta no se la saben! ¡Otro pase! ¡Revienta tú! ¡Ah, pues no lo hago yo! ¡Ay! Bueno, bueno. No nos entendimos ahí el compillo. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Volvió el ídolo! ¡Otro partido más! Dos partidos. Bueno, tres. ¡Qué cojones! Seguidos marcando, ¿eh? Y asistencias las intento dar. Pero oye, vivo con pechos fríos. ¿Qué le voy a hacer? ¡Alzu! ¡Corre, perro! Que solo corro yo aquí. Y soy el mayor. Mira, es que ya vemos el fútbol de locos, ¿eh? Ya vemos el fútbol de locos. Una pena que el equipo no acompañe. Falta que se acabe de inventar el árbitro. ¡Talleres de Córdoba! Ya vemos el fútbol de locos. Lo vemos de locos. Me la pela. Me la pela el Frankfurt. Mucho Frankfurt, pero la salchicha de verdad aquí abajo la tenemos. ¿Quién viene? ¡Buf! Se la hice. Toma, Fatou. Y anda. Que a mí me da vergüenza ya. Joder. Ni a puerta, Samu. Ni a puerta, Samu. ¡Qué asco das, coño! Oye, voy a pedir el cambio que estoy reventado, de verdad. Luego no llego a ningún partido. En pie este hombre que acaba de resolver el solito la eliminatoria ya. ¿Contra quién jugamos? Contra el Celta. Vamos a jugarlo. Estamos en modo humilde. Estamos en modo humilde. Somos dioses. Ahora mismo en el FC Barcelona. Volvió a la velocidad. Volvió a la velocidad. ¡Nada! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Arvid! Otro portero que ha entrenado con Casillas también. Le iba a tirar la vaselina por ahí. Hacía muchísimo que no ganaba en velocidad a un defensa, ¿eh? Esto me da buenas vibras. Va, ¿habrá que dar una asistencia aquí o qué? Mira qué masterclass de asistencia. Mira, mira, mira. Para que la quiera. Asistencia para mí mismo. Asistencia para mí mismo porque voy a meter este penalti ahora. Increíble asistencia. Ya sabéis dónde los tiramos. Sin miedo todos los penales allí. ¡A la perro! ¡Comiste Galicia! ¡Comiste Galicia! ¡Comiste Galicia, perro! Ahí estamos. Otro golito más. Otro partido que hago gol, ¿eh? Estamos recuperando nuestro olfato goleador. Ansu Olfati. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Volvemos otra vez al número uno de la hegemonía, yo creo, del fútbol, ¿eh? Fíjate cómo lo he matado sin regatear y sin nada. Es solo un movimiento así de cinturita y se ha ido a la verga el tío este. Es lo que hablábamos. Hay que tener dignidad ya con 31 años. Ya no somos chavales para correr todo como reventados. Hay que pedir cambio. Y saber cuál es nuestro lugar ahora. Hegemonía. No hacer el ridículo ni hacer entradas bobas. Otro partido que ganamos. Dos goles de Samu Galicia. Doblete. Tu ídolo, el mío sí. ¡Buf! Ahí estamos. Volvemos otra vez a las estadísticas. Participación en los goles 10. Partidos 8, goles 7. Partidos 8, goles 7. Asistencias 3. Estamos otra vez. Ahí lo tienen. En 10 goles he participado. Somos el jugador que más participación tiene en los goles de su equipo. Mira, no puedo entrenar y soy suplente ahora. Pues ya miras tú. Suplente del FC Barcelona. Como suplente la Chavineta se está cargando a este jugador. Al final ficho por el Atlético de Madrid. El equipo del Cholo. El equipo del pueblo. Por toda la puta escuadra. ¡Qué partidazo hemos hecho, chicos! ¡Qué partidazo hemos hecho! Increíble lección de fútbol a la que acabamos de dar ahora mismo al Girona. Y ahora voy a pedir cambio porque llevamos jugado ya muchísimo. Llevamos jugado ya muchísimo y hay que dosificar. Ah, no me deja pedir cambio. Ya han hecho todos los cambios. Ay, si es que... Cuando llegue a los 100.000, que seguro que llegamos a los 100.000. Hemos subido 5.000 en este mes solo. Vamos, en lo que llevamos de mes hemos subido 5.000 suscriptores con esta serie. Cuando llegue a los 100.000, no sé qué haré. Iré a un campo de fútbol de verdad y os enseñaré mis técnicas de verdad. Las técnicas prohibidas. Que Guardiola no quiere que descubráis. Como esta vaselina. Finiquitado el partido. Mira, mira qué velocidad. Mira qué velocidad como la hemos recuperado. Es que ahora somos un jugadorazo. Somos un jugadorazo ahora. Tenemos ya... Tenemos todavía ese cuerpo. Ese cuerpo que nos permite ser veloces. Pero además ya una experiencia. Ya somos perro viejo ya en esto del fútbol. Dos golecitos en el 77 y en el 85. Otro espectáculo a Barcelona. A Barcelona ha aterrado dos Xavi, Liniesta, Le Busquets, Le Sergi y el fútbol del Lío. El Lío Messi. Impresionante. Impresionante catalán. Y una polla. ¡Bah! La que falló. Esa yo no la fallo. Ese delantero del Girona es un poco malo yo creo. Lo jubilé. Lo jubilé también. Lo he jubilado. He jugado a dos jugadores. Antes de que pitase el final ya están jubilados y retirados. Descansen en paz estos jugadores del Girona. Venga va, jugamos esta. Contra Real Sociedad. Joder, no sé qué me pasa hoy. Tengo aquí como un gapo que cuando lo suelte igual sale ahí directo a cámara, eh. Tened cuidado. Vamos a hacer valoración de partido 8 y medio. Potenciamos este objetivo. Hay que hacer los tres. Pero bueno, potenciamos ese. Padre nuestro que estás a los tiros. Santificado sea tu número. Venga, beso de nuestro reino. Santificado sea la región del... Vamos allá. Confianza en este partido, eh. Golito tempranero. Nos metemos ahí a full. Y pedimos cambio en el minuto 7. Lo veo. Lo veo. El cambio. Se viene cambio ya. Mira, 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 mira. ¡Vámonos! Increíble. Todo va según lo previsto. Y ahora pedimos cambio. No va a salir nada mal. Confío en este equipo. Tres minutos, chavales. Tres minutos hemos jugado. Suficientes, suficientes. Me han sobrado 2.59 para meter gol. Vamos a ver cómo queda este partido. Pero un disparo o un gol. Estos son números de balones de oro. Simulamos el resto. 2-2. Mal resultado del equipo. Este equipo se hunde sin mí. Continuamos. Estamos en la noción inicial. Estamos joya. Momento destacado. Es otra vez con la selección, eh. Con la selección hasta la Eurocopa. Mi objetivo es meterme en el grupo de la Eurocopa. Que nos convoquen para la Eurocopa. Y en la Eurocopa ya lo jugamos todo. Hemos jugado contra Irlanda del Norte y ahora contra Irlanda. Y no hay ningún duende ni nada ahí con un caldero de oro. Estoy decepcionado. Toma, amigo. ¡Eh! Falta. Y la tiro yo. Y la tiro yo. Es momento de un gol ya. ¡Joder! Es que no va ni a puerta, tío. Vamos perdiendo contra Irlanda. ¡Qué vergüenza! Nada, me quedo aquí fumando un cigarro mientras este man decide qué hacer. Buah, desde aquí. Desde aquí, chicos. Volved a creer otra vez en el disparo del águila. Porque se viene. No se vino. Pero de cabeza sí. ¡Vamos! ¡Eso también vale! Me hice autopase con el portero, gente. Pocos jugadores pueden hacer eso. Autopase con el portero. Más mil de IQ. Autopase con el portero. Salvando el partido. Somos dioses. Dioses del fútbol. Lionel Messi se ve en nuestros vídeos para aprender a jugar. Todo muy bien, amigo. Aquí andamos. Levantando a esta selección de pecho frío como es España. Y al FC Barcelona también que está un poquito pecho friado. Joder. Es que nos da como suplentes, tío. ¿Qué puta mierda es esta? Ojalá me vuelvan a llamar de New Wells, tío. Pero no nos llega... Lo intentamos ya en un directo y no nos llega ninguna oferta de Argentina. Porque lo intentamos ya volvernos otra vez para allá para ganar a Libertadores. Pero no nos llegó ninguna. Nos llegó una de la... La Atlanta City, me parece, de la MLS. Pero ninguna de Argentina. A ver, en Boca cobraba 10.000 mensuales. Pero 10.000 mensuales es como muy poco dinero para todo lo que me están pagando ahora. O sea, va a ser muy complicado que me hagan una oferta tan baja. Que ya hago yo la jugada mítica de Samu Galicia. ¡Buah! A dormir ese man. A dormir ese man. A dormir ese man. A dormir ese man. No me cogen. Volvió. ¡Falta! ¡Falta! ¡Vamos! Esto me lo he sacado yo solo. Ansufati tirando faltas. Me están echando el equipo. Dámela aquí, 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 ¡dámela aquí! ¡Que me la des! ¡Que me la des! ¡O sacas ya o me la das! Prefirió tirarla a los pibitos de la grada Que dármela a mí, gente Vestuario roto Relación rota con Ansu Fati No le hablamos ya, eh No hablamos Ansu Fati ahora mismo Buah Ansu, Ansu relación rota, eh Relación rota Buah Como burro si íbamos ahí A reventarle la vida al portero ¡Vamos! No, 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 no te me acerques No te me acerques, no quiero celebrarlo contigo No quiero celebrarlo contigo Que ni me toque Ansu Fati Que ni me toque Ansu Fati Se lo he dicho así, eh Y me la ha pelado además Se puede ver mañana en la televisión Que le he dicho a Ansu Fati, ni te me acerques, perro Se lo he dicho tal cual Ni te acerques, perro Ni me toques ¡Mano! Y espero que me la den a mí ¡Xavi! Espero, espero que hayas aprendido Y la tire yo ahora ¡No, no, no! Otra vez Otra vez ¡Vale! ¡Aprendió! ¡Ay, joder! Ahora Cuidadito con Ansu Porque ahora es mi mejor amigo Ansu Fati No se metan con él O les pego No te puede ganar Pero si mide medio metro este tío ¿Cómo te ha ganado? Si es un niño con barba Bueno, 3-1 Minuto 13p Minuto 13p Ese ha sido goleador Contra el Tottenham Si ganamos Aseguramos ya Siguiente ronda, eh Si ganamos Aseguramos siguiente ronda Tenemos que entrenar Salimos de titulares Confirmamos Jugamos partido Tu siguiente rival No tiene suficientes jugadores Para disputar el siguiente partido ¿Significa que va a abandonarlo? ¿Y te has... ¿Cómo? Esta es la primera vez Que me ha pasado esto Tu siguiente En un modo carrera, eh En un modo carrera La primera vez Que me acaba de pasar esto Tu siguiente rival No tiene suficientes jugadores Para disputar el siguiente partido Eso significa Que van a abandonarlo Y se te asignará una victoria Por 3-0 ¿Perdona? Súper random Gente, no me había pasado En la vida No me había pasado En la vida esto ¿Os había pasado Vosotros alguna vez Esto o no? Segundos De Liga Atlético de Madrid Primero con 33 puntos Ojalá palme Ahora mismo El Atlético de Madrid Porque nos ponemos ya A puntito De ser primeros En la liga Está muy disputada El Atlético de Madrid No sé qué le pasa este año Pero que está Joder Apechugando mucho Venga va En el Benito Villamarín Elegimos Evitar la derrota Como objetivo potenciado Bendiciones para todos Bendiciones para todos Bendiciones para todos Del lululululu Tengo todos los regates Efectivamente Pero siempre utilizo el mismo Volvió la velocidad No te creo ¡Vamos! Volvió la puta velocidad Gente Volvimos Hemos vuelto a ser eléctricos Hemos vuelto a ser eléctricos No nos han cogido ahí No nos han cogido ya Estamos volviendo a nuestra mejor versión Diría que estamos a un 85% De nuestra mejor versión Que fue la del Chelsea En el Chelsea Éramos auténticos Pero 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 enfermos del gol Enfermos del gol Y de la velocidad Parecíamos Toretto Gente Volvió la velocidad Volvió la velocidad No volvió la velocidad Fue solo un espejismo Sí Le subí Mucha No vamos a comentar Este gol del Betis Nosotros a lo nuestro ¡Sí! ¡Al putísimo rescate! Vaya pared Más bonita Mira, mira El fútbol es sencillo Clonk Clonk Ya está Al rescate Al rescate De este equipo De vividores Que no corren ¡Venga! ¡Y asistencia! ¡Chaval! ¡Qué golazo de Ansu! ¡Qué golazo de Ansu! Y me cuenta Como asistencia Además Es acojonante ¡Hostia! ¡Qué golazo! Voy a pedir el cambio Que estoy reventado Y este partido Ya está en la B Hay que saber dosificarse Minuto 79 Son 10 minutos Que no vamos a jugar 10 minutos Que podemos ganar Para estar de puta madre En otro equipo Vamos en otro partido ¡Siguiente partido Contra el Real Madrid! Gente ¿Ves? ¿Ves cómo es tan importante Pedir el cambio Para que ahora No salga la pelota Y no pare de correr Como un gilipollas Pero venga Va, coño 1-3 1-3 Real Madrid Real Madrid De la cabeza ya ¿Qué le pasa al Real Madrid Este año? Hostia, mira 21 puntos Le sacamos muchos Le sacamos 10 puntos Al Real Madrid Normal que nos ofreciesen Esa oferta Con tanto dinero Porque realmente El Real Madrid No tiene equipo Vimos Vimos El equipo que tenía El Real Madrid Cuando nos quisieron fichar Esta temporada Y era horroroso Menos mal Vamos a ver Contra el Real Madrid Uvinicius Kovacevic Navarro Zimansky Lavia Lefebvre Ferguson Timber Este equipo Es una risa Comparado con el nuestro Venga va Empieza el clásico Tifo Ansu Fati No me lo han hecho a mí Para apoyarme En este momento Tan difícil Lamentable La afición Del FC Barcelona Chicos Venga va Contra el Real Madrid Padre nuestro Estás a los cinos Santificados Sea tu nombre Venga los otros Tus goles Hazme volver a marcar Mira Si Si Volvió Volvió la velocidad Buah ya me han cogido No 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 Me han cogido Si Lo celebro Me la pela Lo celebro Me la pela Ha habido un equipo De por medio Ha habido un equipo De por medio ya Volvió la velocidad Gente Lo que nos falta Yo creo que no es velocidad Es resistencia Porque siempre En la segunda parte Total Ya no nos vamos De nadie Creo que es resistencia Lo que hay que meterle Más a este jugador Pero velocidad Tenemos de sobra Si hombre Si hombre La gano No te preocupes Estoy jugando 100% motivado Dopado No se Pero motivado Seguro Si me la pasas Ansu Ay si me la pasas Es Courtois El portero Sigue siendo Courtois Que cuanto tiene Courtois 70 de media Ya Hola Hostia Que equipo de mierda Menos mal Que no hemos fichado Por el Real Madrid Porque esta que da pena Y que nos fuimos rápido Además Mira que pase Que ha pitado ahí Falta Bueno 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 Ha metido Antes a Sancho Que ha Que ha trincao Habríamos vendido A trincao O algo O que pasa Menos mal Que me fui de este equipo Chicos Estuvo muy bien Fichar por el Real Madrid Porque la primera temporada Mantuvieron la base Y nos llevamos todo Ahí es donde fuimos Campeones de Europa Pero la segunda temporada Empezaron a hacer cosas raras El Real Madrid Empezó a vender a gente Empezó No se Quedó como muy raro Sabes Se han desmantelado El equipo Estáis viendo El equipo que tiene Que tiene 70 de media Y poco más Dámela Mira, mira, mira Se viene gente Luchando contra dos Y me la pela Mira Mira Te como Me cago en tu puta madre Te di una hostia así Se lo acabo de decir Al defensa Se lo acabo de decir Al defensa No es violencia eso Obviamente es dejar claro Tu territorio Toma Ay que buen pase Que fuera de juego Ansu Fati Está siempre Fuera de juego No se que coño le pasa Por favor Por favor Siempre Fuera de juego Toma todo Esa es Dámela ya Coño Que es que lo pensáis mucho Joder Entre dos Me han hecho el trenecito El trenecito Me han hecho entre dos Que han dos minutos Ha sido uno de los partidos Más decepcionantes Para mí De toda la temporada De los más decepcionantes De toda la temporada De este partido Una puta mierda Este clásico Que lo hemos resuelto Además nosotros Con ese gol en el once Con velocidad Pero Un partido La verdad Muy aburrido Y muy asqueroso Pero bueno Hemos ganado el Real Madrid Nos quedamos a dos puntos Del Atlético de Madrid Que es el primero Que no es moco de pavo Mal rendimiento del manager ¿Cómo que mal rendimiento del manager? Del nuestro Hostia Tenemos que hacer todo esto Publicamos autobiografía Trabajamos con un artista En no se que Eh Victoria en el derbi Elogiar a los compas Publicar una autobiografía ¿Por qué no? Y mal rendimiento del manager Estamos todos con Con Xavi ¿Qué cojones vamos a decir? Pues no se Va Al todo Por eso de Luzer Vamos a intentar hacerle Tres golitos Venga va Padre nuestro Estás a los cielos Santificado sea tu número Venga nosotros Tu reino Hágase tus goles Como Como Eh Eh Que hagamos muchos goles Ya está Es lo que quiero Falta Arbitro Si hombre Que nos va a marcar Este equipo de mierda Si hombre Menos mal Kruger Menos mal Kruger Digo No me la creo Que me marque Este equipo de mierda Vale Kruger Mira 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 Asistencia Asistencia aquí Damela Que estoy solo Claro joder Uh Este tío Tiene pinta de ser muy rápido Mira que pase Ay señor Ya está Ya está Resuelto en 20 minutos Voy a pedir cambio Voy a pedir cambio La temporada es muy larga Y nos tenemos que dosificar Confío en que el equipo Va a hacer algo sin mi en el campo 20 minutos hemos jugado Pero los hemos jugado todos Como si fuese el último 20 minutos En Champions Pidiendo cambio Como hemos quedado Este equipo sin mi Se va a la verga Oh Como vamos de temporada Hostia Nos saca un gol Eh Gowiri Para El Pichichi Pero tienen tres partidos más Claro De posiciones Nos saca Eh Seis puntos El líder El Atlético de Madrid Pero nosotros tenemos un partido menos Tenemos un partido menos Que el Atlético de Madrid Nos enfrentamos contra el Valencia Que es el tercer clasificado Le podemos Salvar un poquito más de distancia Si ganamos al Al Valencia Y recortarla con el líder Que estaría bastante bien Hostia En Champions Nos ha tocado Contra el Olympique de Marsella Que no está nada mal Es un rival bastante asequible Y luego veremos Y luego veremos Pero bueno Estamos ya más o menos Casi por mitad de temporada En esta primera temporada Que estamos haciendo Con el Fútbol Club Barcelona Estamos ya prácticamente En enero Nos queda mitad de temporada Y vemos Que pasa Pero de momento Hemos vuelto A nuestro mejor nivel Que eso es lo más importante Y chicos Vamos a ir dejando este episodio Por aquí Si os ha gustado Ya sabéis Dadle un like Suscribiros Seguidme Si no me seguís También en Twitch Que estamos aquí jugándolo Y demás Y lo más importante Es que nos vamos a ver En el próximo Que ya os avisaré Cuando será Yo os lo pongo todo Por el chat Así que no os rayéis Muchas gracias a todos Los que habéis estado Muchas gracias a todos Los que vendréis Después de este capítulo Y muchas gracias a todos Que cojones No os puedo decir nada más Gracias por tanto apoyo Gracias por todo lo que está volando Esta serie Y muchas gracias por acompañarme También jugándolo Cuidaros Que os quiero mucho Y sed felices Coño Lo que se pueda Lo que se pueda No os voy a pedir nada más Pero bueno Chao Chao Chao